¡Qué lujo! Escuchaba, esta era nuestra cortina el año pasado, ¿se acuerdan? Es verdad. Under Pressure. Under Pressure nos tiene la tecnología, todos asustados, cómo va a cambiar el mundo. Por eso es un gran lujo, un gran lujo, tener a Adriana Noreña, que es vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, una alta ejecutiva de visitas aquí en nuestros estudios. Hola Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, con su cálido tono colombiano, estábamos hablando recién de las particularidades del idioma español en las distintas zonas de Latinoamérica, Adriana, pero sin duda estamos todos los seres humanos enfrentándonos a un nuevo idioma, como es, me parece, la inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Creo que todos, para no pasar vergüenza, para no pasar calor, decimos al pasar que sí que entendemos de qué se trata, pero me parece que está bueno empezar por el principio y preguntarte, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo todavía estoy aprendiendo, así que gracias. Mira, yo veo la inteligencia artificial como la expansión de la inteligencia humana, imagínense que la transformamos al mundo informático. Entonces pensemos en el cerebro. El cerebro tiene un lado que es creativo, entonces hay inteligencia artificial creativa, y el cerebro tiene otro lado que es mucho más analítico y de datos. Entonces al final lo que hace la inteligencia artificial, yo se lo explico a mi mamá y a mí misma para entenderlo, entenderlo, imagínate una cantidad de datos enormes que lo que hace es que los procesa, los entiende, puede predecir con esos datos y se puede crear. Eso es más o menos la inteligencia artificial. La primera pregunta o la pregunta inmediata, antes permíteme presentarte a mis compañeros. Gustavo Bazán es el editor económico del diario Clarín. Un placer. Inteligencia no artificial. También en la línea de la inteligencia no artificial de la señora Maru Capello. Hola Maru, gracias. Que se dedica mayormente a todo lo que es entretenimiento, series, películas, pero que también es una persona súper capaz y profunda. Y nuestra locutora, Miriam Mabel. Hola Miriam. Miriam Mabel, me encantan las dos nombres. Dicho esto, porque quiero abrir el juego, obviamente, el primer miedo es, bueno, son las escenas tipo película de Terminator, donde las máquinas nos conquistan a los seres humanos, pero si nos van a dejar sin trabajo, ¿no? Ese es el primer miedo. ¿Vos cómo contestás esta pregunta? Bueno, mira, si pensamos en el mundo más atrás, más atrás en la historia, nosotros como seres humanos hemos tenido la capacidad de reinventarnos y abrazar la tecnología o los inventos como algo que nos hace ser más eficientes. Entonces, un ejemplo. Recuerdan cuando apareció el email, todo el mundo dijo, los correos se van a acabar. ¿Y qué se generó? Una nueva industria. Hoy los correos lo que hacen es entregar paquetes, porque la gente compra online, ¿no? Entonces, no, lo que la inteligencia, yo veo la inteligencia artificial con un gran entusiasmo, porque nos va a generar muchísima productividad, nos va a dejar tiempo libre para dedicar a la familia, para hacer las cosas que queremos, mientras que dejamos a las, entre comillas, máquinas a hacer otras cosas. Y puedo darles algunas cifras, ¿no? Hoy es difícil imaginarse cuáles serán los empleos del futuro. Yo tengo una nena de 18 años, ya me dice que voy a estudiar, y yo le decía, bueno, trata de ser muy analítica para que puedas entender cómo interpretar la data en el futuro. Y entonces yo diría, no, lo que sí es que la inteligencia, no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino a la gente que se va a preparar mejor que nosotros, porque va a poder hacer nuestros trabajos. El mío, por ejemplo, yo hoy le doy a la inteligencia artificial muchos trabajos. Le digo, quiero ir a Radio Rivadavia, muéstrame la mejor ruta, y agarra toda esa data que hay de tráfico en la ciudad de Buenos Aires y me dice, esta es la mejor ruta. Vos sabés que hoy, mientras preparaba un poco o pensaba qué temas podía preguntarte, encontré un artículo que se titulaba más o menos así, el riesgo de usar mal la inteligencia artificial te puede llevar a la estupidez artificial. Pero ahí está, ¿cómo saber usar con inteligencia la inteligencia artificial? Porque en definitiva de eso se trata. Si nos podés dar consejos a los adultos, que mayormente nuestra audiencia es de 35 años para arriba, y sobre todo el paso a paso que nos permita adaptarnos. Claro, mira, yo primero diferenciar la inteligencia artificial entre grandes ramos. Y yo los voy a decir en aplicaciones, ¿no? La inteligencia artificial que resuelve grandes problemas del mundo, y ahora les doy un ejemplo, la que ayuda a resolver problemas de negocios y la de nuestra vida cotidiana. Grandes problemas del mundo, imagínense toda la data que hay digital, ¿no? Tú, te voy a dar un ejemplo, sé que te encanta Shakespeare. Sí. Tú, imagínate que quieres hacer un análisis de todas las obras que están digitalizadas. Las pones en una aplicación que usa inteligencia artificial que se llama generativa, es decir, que crea. Hay varias herramientas, hay una que se llama Notebook LM, las pones allí y le dices, quiero que me digas cuáles son las características X, Y o Z de estas obras. ¿Qué puedo interpretar? Entonces te va a ahorrar lo que tú, leyendo todas esas obras, te llevaría años y años. Resaltar con un resaltador como lo hacíamos antes. Tomar notas y luego, ¿no? Eso es un ejemplo de algo, no tan cotidiano, diría yo, de algo para ser un periodista, también para analizar, o gente que gusta analizar libros. En el caso mucho más cotidiano es cómo me facilita la vida, y les hablaba de venir acá. O, por ejemplo, yo soy triatleta. Entonces, yo le dije un día al motor de inteligencia artificial generativa de Google, le dije, yo quiero que me des carrera de triatlón. Que tenga las siguientes características, la segunda, mitad del año 2024, dame que sean planas y tráeme todos los links para llegar allá, y me los trajo en una tabla. O sea que me demoraría muchísimo en hacer. Y grandes problemas del mundo es lo que más me entusiasma. Un ejemplo es la detección temprana de cáncer de mama. ¿Cómo la hacemos hoy? O la estábamos haciendo. Médicos y especialistas agarran muchísimas mamografías y empiezan a identificar patrones de cáncer de mama. Y luego dicen, ok, esta se parece a la positiva o a la negativa. La inteligencia artificial te resuelve eso básicamente en milésimas de segundo. Entonces, son muchos de los ejemplos que tenemos hoy. Cosas más sencillas. Hoy en tu teléfono móvil yo le digo, quiero hacer una carta de agradecimiento a Cristina y equipo por haber invitado al programa y me la redacta. En inglés, en español, en inglés. Y ahí no se termina tu experiencia humana en el hecho de pensar de qué manera puedo agradecerle a ese equipo. Yo que viví con ese equipo y sentí cosas particulares que la máquina no puede entender. Y te hago otra pregunta. En el proceso, entiendo, por ejemplo, que si un médico toma toda la bibliografía de una enfermedad y la puede reducir, o todas las obras de Shakespeare y puedes tener una respuesta, por un lado es una herramienta, pero siento que no sustituye nuestra experiencia humana para poder saber y para llegar a la inteligencia artificial con nuestro propio background de información. Creo que hoy muchos se preguntan, ¿y qué va a quedar para las personas? Entonces, necesitamos dejar de descubrir o dejar de saber, porque lo sabe la máquina, ¿en qué es nuestra experiencia? Yo creo que es lo contrario. No queda allí, sino que inicia. Porque tú le dices a la máquina, tú le das el contexto que ya no tiene. Por ejemplo, mi madre empezó a correr y está entrenando con inteligencia artificial. Pero el mecanismo de inteligencia artificial que no sabe que es una persona que tiene problemas de columna y le va diciendo, mañana hay que correr esto. ¿Dónde está la persona que dice, esta es una variable importante que se la metas para que sea considerada en el médico? O la psicológica, la atención psicológica, o el tono que yo le quiero dar a esa nota de agradecimiento. Ahí lo que es, es que la inteligencia artificial, con ese input que le damos, que es fundamental, lo que va a hacer es que le va a dar el tono que yo quiero. Yo lo puedo hacer formal. Y gracias, Cristina, hasta luego. No, yo no quiero eso. Fueron tan cariadas, chicas. Entonces, ahí yo diría, se inicia, más que se termina. Quería preguntarte, porque a partir del ejemplo que hiciste del análisis de la obra de Shakespeare, creo que al individuo, de alguna manera, le queda un margen de discrecionalidad que sería una suerte de control de calidad. De eso que me devuelve la computadora, el teléfono, la máquina con toda la obra de Shakespeare. Me parece que eso también es importante, la interacción entre lo que trae la inteligencia artificial y lo que yo o ella, ya que pusiste el ejemplo, que conocen la obra, puede hacer como un chequeo de que esto me está, está realmente bien hecho esto o falla por algún lado, ¿no? Me parece. También, también, una buena, una buena, una buena devolución de esa inteligencia artificial también debe citarte de una manera fidedigna a las fuentes. Eso es importante. Pero lo otro es la interpretación que tú le quieras dar a eso, no lo va a sustituir. ¿Cómo recomiendas familiarizarnos? Tratando. Yo diría, hay que tratar. Hoy, los... A ver. Para alguien que te está escuchando y no tiene la menor idea de dónde encuentra, cómo prueba... Claro. Vamos a usar la inteligencia artificial generativa, que es la que te genera imágenes, textos, vídeos, etcétera. Voy a hablar de lo que me queda a mí, que es Google. Si tú buscas en Google Gemini, tú vas a encontrar eso en todos los teléfonos celulares y en tu computadora, y ahí lo que le vas a dar es un comando. Él te va a enseñar. Él te hace un comando, por ejemplo, lo que yo pregunté, cómo se buscaba en el buscador antes, pero él te va a generar... Entonces, tú le dices, ayúdame a planear una vacación en... No sé. En la Patagonia. Gracias. En la Patagonia. Los próximos siete días, dame sugerencias y él te va a devolver algo. No estás muy satisfecha porque quieres más detalle. Hazme un itinerario diario en donde yo desayuno en el hotel y el resto sugiéreme. Finalmente, la diferencia la hace el que hace las mejores preguntas. Correcto. Eso, en términos muy así, se llama prompt. Es como lo alimenta. Enseguida, también va a preguntar Maru, por supuesto, vamos a las noticias, pero le voy a preguntar... Esta es difícil. Esta pregunta la pensó Sol, mi productora. ¿Google nos escucha? ¿Nos está escuchando todo el día que nos aparece publicidad al toque? No, ahora no, ahora no. Enseguida. ¿Google nos escucha? ¿Google te escucha? Ya venimos, amigos. Auspicia, el rotativo del aire. Coto, yo te conozco. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. El rotativo del aire. Gracias.